veamos 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 a la vtuber nene efti haciendo un body reveal y que es un body reveal que me acabo de tirar yo ayer es básicamente enseñar el cuerpo menos la cara no y vamos a estar comentando esto para los que no sepan quién es nene efti ella es una vtuber así que no enseña la cara nunca enseña el avatar y yo personalmente le conocí por lo que pasó a principios de este año en la que pues las vtubers no lo pasaron muy bien en una agencia se retiraron la demandaron y no sé en qué quedó eso sé que a mitad de año dieron como que una actualización pero desde entonces ya me desconecté del tema ella anteriormente tenía otro avatar otro personaje el cual se llamaba karma ese creo que tal vez la gente lo ubique más sin embargo por lo de la agencia perdió los derechos de autor de ese personaje e inició con otro personaje que vendría a ser en la gui nene efti este vtuber rosa no vtuber con bueno vamos a ver por qué es que su nombre estuvo en tendencias y vamos a comentar pues qué onda no aquí está con con silencio y en mi cookies no en mi cookies es cierto no no le reconocía mis cookies y ustedes saben que cuando un vtuber o alguien del estilo hace ferry bill pues la gente como que como que lo comenta mucho no yo me acuerdo cuando de mi cookies hizo ferry bill y sus nombres y su tendencia en twitter y dice pero pero porque esta emoción porque filtran las caras y quedas como lo el amigo el fandom vtuber también tiene a su público mira que le están viendo desde el televisor a mí me daría vergüenza que un vídeo de los míos saliendo bien televisión y lo pero todo es que si hay gente hola chicos viendo mis vídeos desde el televisor ahí imagínate amigo el vergüenza este quién es es como que nene efti con en mi cookies besándose y aquí está racoon no bueno pues yo que sé o sea típico meme rando parecen angribirse amigo porque eso lo tiene en la cabeza y nada más no bueno aquí se ve que bueno no había dado cuenta pero tienen brazos ahí está qué es esto un poco tarde pero este momento fue duro para silencio a ver no voy a entender el meme porque no vi el directo nene es este de aquí el silencio es el amigo este de equipo 2 y ragón escribo dos y qué es esto parecen unos a ver si quien pueda ahora entendí bueno vamos a pasar a las otros tweets que he encontrado aquí han hecho como que capturas no se ve completo hizo la cara aún así aún aún usa mascarilla no porque yo me imagino que hará otro directo enseñando ya pues toda la cara no este ha sido un directo sólo enseñando el cuerpo y luego hará otro directo enseñando la cara ok nene efti arroba nene efti hot arroba nene efti al siempre supe que esta chica más hermosa del mundo desde que conocí desde la vida pasada de la vida pasada la reencarnación ustedes quieren en la reencarnación gente eres grande nene de verdad el corazón gracias por hacerme feliz y la intención de ser un niño entiendes quiero mucho y por más viva chile mierda que no chicos nunca pongan a nadie por encima de de sus madres chicos bueno no puedo recetar la palabra nunca pongan a nadie por encima de sus madres hice otro en efecto así esa esa parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad bueno otro meme esto es en 480p en 1080p y en 4k bueno bueno chicos ala 16.000 likes una foto en la que solo se te ve la boca lol juego no nene efti haceme 10 hijos y lo mantengo no 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 basta 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 esto comentario bro eeeeh bueno hoy fue un día legendario la ven chica cuando les digo que la gente se toma muy en serio los face reveal bueno en este caso es un body reveal en este hizo string de body reveal y face reveal bueno face reveal casino edro con cubrebocas por privacidad vale y eso está bien no me quejo cual cual la aplaudimos por su logro incluyendo llegó a nivel muy alto del tren de hype llegó a tener 2000 viewers bueno está mal no para hacer una persona que tenía ya un público fijo con un avatar antiguo pero se tuvo que cambiar a otro y comenzar desde cero pues yo creo que el desarrollo que ha tenido en estos meses no está mal para nada si es más hay alguna de sus compañeras virtual que se tuvieron que retirar hoy no tienen los números que tenían antes porque antes estaban con la ayuda de una agencia felizmente pues ella pudo resaltar más con el personaje antiguo el de karma y ya pues tenía un público ya fiel no y súmale pues que el personaje le ha agradado a varias personas aquí tenemos más gente comentando pocas sorpresas me esperaba hoy pero definitivamente tú fuiste una gran sorpresa la verdad nada más nene no te ves nada mal felicidades reina buen string buen body reveal le ponen en twitter hasta me lo puse de fondo de pantalla bueno los fans los fans están loquitos pero chicos quién será el próximo la próxima vtuber en hacer face reveal o la verdad que no conozco a vtuber pero cuando alguna vtuber de las top haga algún tipo de face reveal o algo así esa tendencia lo comentamos pero ya creo que no quedan muchos o sea quién faltaría ya ayer ya está mi cookies ni muy ya desde la prehistoria raccoon no será cuando los comas vtubers como se llama la vtuber que hay una que américa américa también es un poco conocida en el mundo vtuber también no conozco a muchas más así que sean top no no ubico no ubico más o se me ha olvidado y va chicos con esto terminamos fin